Santiago Abascal, y esto no es una opinión de Pablo Iglesias, ahí están los vídeos, desde la tribuna dice vamos a por ellos, y con sus matones rompen el cordón policial hasta el punto de que la propia policía ha acusado a Abascal de iniciar la primera carga y después ocurre lo que todo el mundo vio. Creo que esto es una evidencia, es un modus operandi de la ultraderecha y aquí me vas a permitir, Mónica, que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando de la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y por desgracia, a mi juicio, también en la televisión pública. El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable. Aunque sonrías, Mónica, el racismo no es una opción respetable. Déjeme que le diga por qué sonrido. Déjeme terminar porque estoy contestando la pregunta. El racismo no es una opción respetable y creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo de los GAL abiertamente en sede parlamentaria es muy peligroso para nuestra democracia y yo sé que a mí me van a reventar, por decir esto en televisión, pero creo, aunque sonrías, que es la verdad, Mónica. No, mire, ¿sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Toni Cantó en esa silla también atizando a Televisión Española, a la televisión pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos será que estamos haciendo algo bien. También los sindicatos, Mónica. El sindicato de Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de Televisión Española, los trabajadores de esta casa. Yo creo que los políticos tenemos que tener capacidad de autocrítica, pero si Comisiones Obreras denuncia algunas cosas que se están haciendo aquí que son impresentables, yo creo que un poquito de autocrítica también hay que tener, porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos. Por supuesto, la autocrítica hay que tenerla, estamos al servicio de la población. No es de un señor de derechas como las televisiones privadas que puede decir aquí contamos lo que nos dé la gana. Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo esto no está actuando de verdad como debería actuar un servicio público, quizá la misma autocrítica que tenemos que tener todos no vendría mal. Yo entiendo que usted me diga que hay que hacer la autocrítica, hay que hacerla, por supuesto. Simplemente le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo. Si todos los partidos políticos se nos quejan, todos... ¿Y por qué Comisiones Obreras se quejan? ¿Por qué los trabajadores de esta casa se quejan? Pregúntele a Comisiones Obreras. Son sindicatos y están... Está muy mal los sindicatos. Está mal que las personas se organizan sindicatos. Por supuesto, por supuesto. ¿Pero los sindicatos tienen la verdad absoluta siempre? No, no, pero representan a los trabajadores. Porque si no hubiera sindicatos para representar a los trabajadores no podrían defenderse. Representa a sus afiliados y hay varios sindicatos. Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Por supuesto. En la televisión pública. Nadie está cuestionando que se puedan... Esperemos que no. Yo le estoy diciendo que usted me está hablando de un sindicato. Yo le estoy diciendo que en este caso... El sindicato mayoritario en España. Aquí en esta... Gracias por ver el video.